bueno bienvenidos una vez más al canal y esta vez como pueden estar viendo el título vamos a ver la actualización de los decks disponibles hacía rato que no ha sido un vídeo de estos y pues de una vez les digo que si usted quiere adquirir alguno de estos decks aquí abajo en la descripción está el link para el catálogo de drive ahí va a haber todos los que están disponibles pues si se hacen envíos a todo el mundo entonces vamos de una vez empezamos con los decks de kaiba y pues aquí tenemos cuatro diferentes tenemos el deck normal de kaiba el deck de duels kingdom el deck deluxe y el deck super deluxe que los vamos a ver todos muy rápidamente primero este es el deck de kaiba pues el deck normal por así decirlo está actualizado con el blue ice alternative y el blue ice jet dragon para que pues tenga bastantitas cartas foil de hecho este es el deck normal por así decirlo no es tan deluxe pero aún así tiene 10 cartas foil en total seguimos con el deck de duels kingdom de kaiba y este deck es especial porque tiene los tres blue ice de pozo original también tenemos por acá todas las cartas vainilla que usó kaiba pues este deck es bastante curioso porque pues muy pocas veces puedo hacerlo y pues éste la verdad es la primera vez que lo hago con los tres blue ice de pozo original seguimos con el de kaiba normal normalmente los decks tienen 40 cartas más las funciones pero esto siempre tienen 50 cartas los deluxe además éste tiene 15 cartas foil como pueden estar viendo todas las hoy las tenemos al puro principio y después aquí está el resto de cartas para completar a 50 cartas junto con las fusiones esas son las grandes diferencias de un deck normal y el deck deluxe que tienen más foils y además que tienen más cartas sigue el super deluxe y éste consta de 25 cartas foil aquí las pueden estar viendo y un total de 60 cartas tiene 10 cartas más que el deluxe normal este como les digo es el super deluxe y además tiene cartas importantes como causa en pero dragón tiene saber ya me parece que ahí está así y luego pues tiene bastantes más cartas que el otro este es el super deluxe de kaiba y todos estos decks los pueden encontrar en el drive que les estoy dejando en la descripción continuamos con los decks de yuki y aquí tenemos el deck de yuki mutuo el deck de yuki normal el deck de yuki deluxe y el deck de yuki super deluxe que los vamos a ver el deck de yuki mutuo este llegué a tener muchos bros pero ya este es el último que me queda o sea este deck yo a veces hago los decks a que hayan varias copias del mismo deck para tomar una sola foto y que pues la foto me dure por pues meses a veces semanas verdad y pero este bros ya sólo me queda esta copia luego aquí está el de yuki normal que llevan el life el secreto y pues ahí podemos estar viendo todas las cartas que trae el de yuki normal a este pues lo pueden conseguir ahí mismo en el drive que les estoy dejando siempre me preguntan bro en donde puedo en donde puedo conseguirlas donde lo puedo contactar siempre en todos los vídeos les dejo el drive en la descripción sigue el de yuki deluxe que éste tiene 15 cartas y además consta de 50 cartas en total y pues ahí pueden estar viendo las 15 cartas foil que tenemos al principio y pues todo el resto del deck que completa a un total de 50 cartas el anterior que vimos pues ese consta de 42 cartas porque incluye las dos funciones luego tenemos el de yuki super deluxe que éste la gran diferencia para iniciar es que tenemos los 3 de egipcios jugables ése los tiene los no jugables y además son 25 cartas igual que el de caiba 25 cartas foil que pues aquí las pueden estar viendo todas estas son cartas fue todas todas y pues el resto de cartas que hay varias rares también y para un total de 60 cartas ese es el de yuki super deluxe que lo pueden encontrar en las carpetas pues en el drive hay varias carpetas y hay una carpeta que dice personajes de yugioh y hay una parte adentro de esa carpeta que es personajes deluxe ahí pueden encontrar todos los tres seguimos con los de normales de maric y evakura y los de deluxe también de maric y evakura hacia rato no podía ser de sus decks pero pues recientemente me cayeron unas cartas así que pues pasaron tres meses pero por fin los tengo de nuevo empezamos con el de maric normal aquí podemos estar viendo todas las cartas que lleva este éxito pues casi siempre siempre hay pequeños cambios siempre hay cosas que hay que ponerles diferentes distintas pero pues aquí está ese es el deck normal de maric y ese es el deck deluxe de maric que trae los tres ra esto pues la verdad nunca lo había podido hacer tenemos todas estas cartas son un total de 15 cartas foil y el resto de cartas para completar a un total de 50 cartas que el deck anterior era de 41 cartas con la fusión y este deck es de 50 cartas en total seguimos con el deck de vacuna este es el deck de vacuna normal siempre digo normal que este consta de 40 cartas y pues no tiene tantas cartas foil si tiene algunas por ahí pero pues realmente no son tantos ese es el deck normal de vacuna este lo habían estado pidiendo mucho y sigue el deck de vacuna deluxe que este consta de 14 cartas foil la pueden estar viendo ahí bastante bastante brillo bonito son 14 esta tuve que ponerla en coreano fue la única que encontré son 14 cartas foil para un total de 50 cartas también y pues bros hasta que no me cayó unas cartas ahí no pude completar para hacer este deck de nuevo seguimos con los personajes de duelist kingdom y varios de estos sufrieron modificaciones además tenemos uno deluxe de pegasus que también hace mucho tiempo no podía tener de pegasus empezando con el deluxe de pegasus y tenemos 15 cartas foil que las pueden estar viendo por acá para un total de 50 cartas junto con las cartas comunes igualmente verdad es un deck de luxe entonces lo normal es que lleven 50 cartas en total tiene bastantes cartas muy muy difíciles de ver y muy difíciles de conseguir seguimos con el del bandido kit que consta de 40 cartas pero van a ver que tiene bastante brillo ahí tenemos 1 2 3 cartas con brillo y la vamos a ir contando porque quiero que son 7 4 5 ahí seguimos bros sigue sigue el deck y pues la última es solen judgment que es el primer personaje que lo usa y como últimamente lo reimprimieron muy barato entonces pues ahí está seguimos con el deck de los hermanos para hoja y este deck es prácticamente un deck deluxe porque tiene 50 cartas tiene varias cartas foil ahí tenemos una por ahí y pues este éxito está diseñado para que pues invoquemos a las fusiones nuevas de el guardián de las rejas tenemos dos cartas foil pero la verdaderamente montón de foils están aquí entonces ese es el deck de los hermanos parado seguimos con weevil uno de los grandes favoritos de las cartas de dueles kingdom pues ahí podemos estar viendo todas las cartas es un deck bastante normal aunque hay varias cartas que son un poquito complicadas de conseguir como la gran polilla y los equipos pero ahí está el deck de weevil de 40 cartas continuamos con bones que este recientemente lo cambié para que fuera un poquito más funcional para que tuviera más fuerza para que se defendiera un poquito mejor y creo yo que quedó mucho mejor pues ya sólo éste me queda porque había hecho tres iguales pero les gustó tanto a un cliente por ahí que pues ya sólo me quedó seguimos con el deck de rex raptor y este deck también este sufrió una modificación que la verdad es para que se parezca más al deck de el vídeo de mejorando el deck de rex raptor que se los puede estar dejando en la tarjeta y pues quedó bastante bien bastante potente el deck bastante bonito y ahí pueden estar viendo todo en todo el nuevo soporte que le dieron a rex raptor por último entre los del reino de los duelistas tenemos el de maco que es bastante clásico este no ha sufrido cambios la verdad está idéntico a como lo vimos la última vez no sé si han visto más vídeos de estos pero pues aquí les estoy haciendo la actualización de los decks que están disponibles ya saben vuelvo y repito está todo lo que necesiten saber para conseguirlos está en la descripción porque ahí están mis redes sociales está facebook ahí está mi número por todos lados y también está el link de drive que también está mi número está todo lo que tengo disponible singles etc ahora tenemos personajes varios tenemos rebeca hawkins lector esparroba el deluxe de ishizu y el de duke de bling y vamos a verlos uno por uno tenemos el de rebeca que por fin pude volver a hacer este también lo piden bastante es muy popular pues éste lo pude volver a hacer tengo creo que dos copias de este si iguales por si y les digo verdad que hay algunos que haya dos copias por si hay alguno que quiere que pues tener el mismo deck para él y para su compa seguimos con el de lector que pues aquí tenemos el deck de lector que es uno de los cinco grandes es el que tiene como el deck más completo y el que tiene una estrategia más clara la verdad pues aquí está combinado un poquito con las cartas de jinso verdad aquí pueden estarlo bien seguimos con esparroba el primero que nos presentó a los jensos y pues ahí tenemos todo el deck de esparroba de este la verdad les soy sincero que hubo un tiempo en que tuve como siete iguales pero ya ahora sólo me queda este ya es el último que me queda de esparro pues para alguien que lo quiera aprovechar por ahí seguimos con el de ishizu deluxe y tenemos las nuevas interpretaciones de las cartas de ishizu ahí lo pueden estar viendo los nuevos solga el nuevo kelbeck el nuevo keldo el ajido el mudora pues ahí tenemos todas las cartas que son para ishizu y pues ahí pueden estarlas viendo todas las foil más que todo en trampas y por último tenemos a duke de bling que pues duke de bling es un deck que siempre quise hacer y terminar y completar y pues aquí tenemos entre este nuevo puño un prácticamente un deck deluxe que tiene muchas cartas foil está bastante bonito este deck tenemos también a joy no nos vamos a olvidar de joy el deck normal y el deck deluxe de joy vamos a ver este es el deck normal de joy y pueden estar viendo ahí tenemos las 40 cartas más las fusiones me parece que son tres funciones o cuatro funciones en total pues ahí están todos los materiales para hacer las funciones de joy y pues al final vamos a ver son cuatro entonces son 44 cartas del deck de joy de este deck de joy tengo varias copias pero de este que es el deluxe sólo tengo esta copia pues igual que la tónica de las anteriores tenemos 15 cartas foil ahí las pueden estar viendo todas y después el resto de cartas que nos van a completar a 50 cartas que es el estándar de los decks deluxe todos los decks deluxe llevan 50 cartas y 15 cartas foil y aunque habíamos solo decks de duel monsters también tengo estos dos decks que son deluxe de yusei este es un deluxe y este es un super deluxe que los vamos a ver de nuevo este viene siendo el deluxe de yusei que tiene 63 cartas y tiene 12 cartas foils que las podemos estar viendo aquí al principio tiene un montón de cartas pero la verdad tiene demasiadas cartas porque yusei usa muchas cartas y hay mucho soporte para lo que es sincron y todo eso y además acuérdense que no es sólo el main deck sino también es el extra de que tanto en las cartas foil como entre las cartas comunes y rares tenemos extra de y luego está el super deluxe que costa de 26 cartas foil para un total de 80 cartas junto con las cartas comunes y rares tenemos hasta stardust dragon foil y todo y un guardia y están viendo todo lo que tiene fue el principio y pues todo este es el resto de cartas es más que un súper deluxe es prácticamente una colección de yusei porque son muchas cartas son 80 cartas en total y pueden estar viendo todas las que incluye en un montón de side de extra de perdón pues ahí está bros eso viene siendo todos los dedos y pues yo me despido esperando que pues les haya gustado esta pequeña recopilación me faltan los de gx pero eso les tengo que hacer un vídeo aparte porque son muchos verdad entonces eso sería un vídeo aparte tal vez para otra semana entonces bros ya saben todos los enlaces que necesitan están en la descripción en todo el vídeo está diciendo ahí está ahí está mi facebook en enlace a mi drive en el drive pueden ver todas las cartas disponibles y todos los decks disponibles y todo esto ya va a estar subido ahí en el momento que este vídeo se suba ahí está mi whatsapp directamente entonces para que me puedan contactar bros yo me despido y hacer